Si yo heredar una casa, ciertamente no voy a querer mudarme en ella hasta primero ir y ver todo aquello. Yo quiero ver lo que es mío. Quiero ver lo que me pertenece. Y cuando yo heredé el reino de Dios para justicia de Jesucristo, bautizado en esta gran galería de bendiciones eternas de Dios, yo quiero recorrer y ver lo que es mío. Amén. Look on the shelves and see what this is. Here it is. Every promise in the book belongs to every believer. Don't you stand still for somebody to push you off in a corner, give you a little cold tater and tell you to wait. Don't you listen to that stuff. Ver en los estantes y revisar lo que es esto. Aquí está. Toda promesa en el libro le pertenece a todo creyente. No permita usted que alguien lo empuje a un rincón, lo ignore y le diga que espere. No escuche esa cosa. La promesa de Dios es ahora mismo. Se lo empujan a usted para algún milenio por allá. La Biblia dice, ahora somos los hijos de Dios. Lo que seremos lo somos ahora, tiempo presente. La Biblia Hoy te siento, Señor, dentro de mi vida. No puedo dejar de sentirme otra vez que la pena no olvidar. Que grande es el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces de sentirme otra vez que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Y con él me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa luz. Y con él me cuidas, Señor, con él me cuidas. Y con él me cuidas, Señor, con él me cuidas. Y con él me cuidas, Señor, con él me cuidas. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. ¡Gracias! Reconozco, Señor, que no voy a garantizar paz y seguridad, que no podría hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú, descubriste tu mando de amor, me compraste el Señor con la sangre que hoy lava mi corazón. ¡Gracias de precio pagaste en esa cruz por mí un día! Con tu sangre lavaste, con tu llana curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. ¡Gracias! Tú, descubriste tu mando de amor, me compraste el Señor con la sangre que hoy... Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor, quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.